El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que sólo utilizarán el 15% de las 100 hectáreas de los terrenos de la Sedena en Santa Fe, donde rentarán departamentos de lujo para financiar las 80 bases militares de la Guardia Nacional. Ayer se acordó que se podría destinar hasta el 85% para el parque, y sólo utilizar un 15%, que es la zona, ya no me gusta la palabra pero la voy a usar, la zona ya impactada, es decir, que ya había edificaciones o hay instalaciones. A la Cioneste recomendamos aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en la reunión. Privada con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y el de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, llegaron a la conclusión de que utilizarán el 85% del terreno para construir un parque, el cual formará parte de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. A diferencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador no entregará los terrenos a particulares, los cuales están valuados en 20.000 millones de pesos. ¡Gracias!